La mayoría de los hinchas de Peñarol, como la mayoría de los hinchas de Nacional, es gente bien. La mayoría, estoy seguro de la gente que fue a la Olímpica, a ver, a su equipo, es gente que es hincha de su equipo y que después que termina el partido se va para su casa y no quiere lío. Esperemos que no suceda nunca lo que sucedió justamente en el Superclásico Argentino. Y bueno, lamentablemente en Argentina date cuenta que se juega sin público visitante. Se llegó a esa medida, jugar sin público visitante. Igualmente hay lío, igualmente ahora se le agarran con los jugadores. Esperemos que acá llegue un momento que se pueda jugar un clásico acá en el parque, que se pueda jugar un clásico en el estadio que se está proyectando del rival y que pueda venir la hinchada de Nacional y que puedan venir también acá los hinchas del rival. O sea, sería lo más lógico, pero bueno, estamos en un fútbol que se está copiando todo a lo que es Argentina y lamentablemente, no sé por qué, la verdad, la violencia está muy instalada. Y a veces la pasión, nosotros nos llamamos pasión tricolor, la pasión es mal entendida. Porque una cosa es, vamos arriba Nacional, vamos nosotros, hay que ganarle, somos más, repasar la historia. Porque claro, cada uno defiende su historia, la nuestra entendemos que es la única y la verdadera. Los demás defienden la suya, pero queda en eso, en empujar a tus colores. Y bueno, hay gente que lamentablemente lo toma la pasión como si esto fuera una guerra, ¿no? Yo siempre digo, y lo tuiteamos antes del partido y lo digo en la radio siempre, rivales sí, enemigos no, rivales sí, enemigos no, rivales sí, le quiero ganar siempre, quiero que pierdan siempre porque es el folclore del fútbol. ¿No lo nombrás igual? No, sí, lo he nombrado, Peñarol, no tengo problema. A ver, nosotros en la radio, en la radio buscamos, sí, bueno, pero no por algo en particular. En la radio nosotros buscamos un término que no sea agresivo y que reivindique la historia de Nacional y que pongan y discutir siempre el decanato, le decimos los del año 13, porque no lo considero que sea agresivo ni mucho menos, es más, ellos nos dicen a nosotros algún montón de adjetivos y la verdad a mí me resbalan porque no, la verdad, no lo sentimos así. Entonces, nosotros lo decimos para poner en tela de juicio el tema del decanato, pero sí no es una falta de respeto, sino poner en tela de juicio sí el nacimiento del rival, que es algo que nosotros, hincha nacional, sí lo ponemos en tela de juicio y una eterna rivalidad que tenemos por el decano, que los hincha nacional y nacional entendemos que es el decano de fútbol uruguayo.